En la palabra de Dios En la palabra de Dios hay promesas para el que quiera de sus bendiciones Nos habla de un Cristo que da vida eterna y llena de gozo a los corazones Es alimento para nuestras almas, es pan de vida para nuestro ser Todo aquel que fue amanecer en el cielo, nunca más hambre volverá a tener Es a Jesucristo, rey del regreso, aquí en este canto te estoy presentando Ya no hagas pretextos, no importa tu cosa, ven a Jesucristo, Él te está llamando Desde el principio el hombre ha sido decido Siempre ha intentado engañar al Señor No pesen de iglesia cantando alabanza, pero sus corazones están lejos de Dios Es a Jesucristo, rey del regreso, aquí en este canto te estoy presentando Ya no hagas pretextos, no importa tu cosa, ven a Jesucristo, Él te está llamando A Jesucristo, Él te está llamando